Entonces también fue lo del Parque de la Dignidad, ¿te acuerdas también? Ok, son los estadios. Exactamente, quiso vender los estadios, le dijimos, bueno, aquí no se vende nada, es una propiedad pública, fuimos a plantar árboles, se metió un amparo, lo perdimos a nivel local, se fue a nivel federal, y en federal también lo perdimos, pero ya fue cuando se acabó su sexenio. Sí, sí, sí. Ya logramos que lo... Pero el parque tenía dueño como tal. No, es un movimiento, es un espacio público del estado. Pero querían pagarlo para pagarle una deuda de la UAN, o sea, no había que ver una cosa con otra, ¿no? Y nos pusieron así en la UAN, ah, están en contra de la universidad. Y yo, no, no estamos en contra de la universidad. ¡Ah, la madre! O sea, fíjate el discurso macabro que ofrecieron esos gobiernos, diciendo, no, ustedes están en contra del desarrollo. Siempre nos han dicho. Sí, sí, sí. Y dice, bueno, ¿cuál desarrollo? El desarrollo de la ecología muerta, o sea, ¿qué tipo de desarrollo estás buscando? Sí, sí. Fue ahí, creo que ahí es el punto medio de todo el activismo que llevamos. ¿Qué ciudad queremos? ¿Y qué ciudad estamos construyendo? Ahí va parte todo. O sea, y yo lo que he hecho, pues, hacer cosas locas. Me encanta hacer cosas locas. O sea, es lo que hago. O sea, al fin y al cabo, me gusta, pero también me gusta aportar algo para la ciudad. Y hay gente que no está de acuerdo, y lo entiendo. Hay gente que se asusta porque me pongo en calzones en la vía pública para quitar un semáforo. O sea, pero para mí es importante que una persona en silla de ruedas pueda pasar por una banqueta. O sea, para ustedes no. Pues no es un problema, pero son unas formas de expresar, decir, ¿sabes qué? Aquí estoy, ¿no me ves? Así le puse la pancarta. Y se hizo viral, exactamente. O sea, para dar el contexto, platícame, ¿qué onda? ¿Cómo fue ese rollo? Porque hubo fotos, te tomaron fotos ahí parado en el semáforo sin ropa. Y me dicen, mi mamá, te llevaste los peores calzones. Y no estaban lavados. No, manches. Trae, te voy a decir, bueno, unos más decentes, pero bueno, ni moda, si es esto. No, literalmente yo ya estaba harto porque había llevado oficios al gobierno municipal, al gobierno estatal. Oigan, quitan ese semáforo piatonal que está estorbando la banqueta y no pueden pasar las personas en sillas de ruedas, carníolas, viejitos. O sea, no era un tema que tú dijeras tan difícil, tan complicado, pero para mí era importante. Y si, imagínate qué tan importante también era para una persona en sillas de ruedas. Entonces digo, la empatía. ¿Dónde está la chingada de empatía? Sí, sí, sí. No me hicieron caso, me tiraron al loco. Dije, ah, pues no me ves, pues ahora sí me vas a ver. Pues me encuero. Cuando me encuero, le digo a una amiga, toma una foto. No creas que me estuve ahí todo el tiempo. Simplemente me encuero, me puse la pancarta, me tomaron la foto y se hizo viral. Lo quitaron. Pero eso es lo que digo. O sea, a la gente siempre que me dicen, oye, ¿cómo le haces? Pues es que no es una fórmula mágina. Simplemente la imaginación, hacer cosas. Sí, es protesta. Lo que digo es no es protesta, pero siempre con imaginación, sin ofrender. Siempre de una manera propositiva, pero es llamar la atención. Es llamar la atención, porque el gobierno, lamentablemente, si no llama la atención, mira, ni se inmuta. Ese es, yo he aprendido así. Claro, lo hemos madurado, ¿no? Ya, a lo mejor, que Chaquín, que clausura congresos y que, o sea, hay muchísimas cosas. ¡Gracias!